Por fin llegó el estreno de la secuela de la exitosa Joker. Los que vimos esta primera entrega en 2019, estábamos ansiosos por lo que Todd Phillips quería contarnos acerca de las nuevas desventuras de Arthur Fleck. ¿Veremos al Joker escapar de Arkham, encontrar a Bruce Wayne y acabar luchando contra Batman? No, nada de eso. De nuevo, Joaquin Phoenix repite como Arthur Fleck y junto a él se presenta Lady Gaga como su nueva amiga Harleen Quinzel o Harley Quinn. La trama sigue a Arthur mientras se enfrenta a las consecuencias de sus acciones en la primera entrega, explorando su relación con Harley Quinn y su descenso compartido hacia la locura, conocido como Folia 2 o Trastorno Psicótico Compartido. Lo que es innegable es que esta película no es la que esperaba el público, o por lo menos el público generalista. Lo lógico hubiera sido pensar que ahora venía lo bueno, que el Joker más desatado haría por fin de las suyas apoyado en todo momento por este anti-pepito grillo interpretado por Lady Gaga. Uno puede sentirse defraudado porque no es lo que esperaba, y puede que no te guste o no te interese lo que propone la película. Pero de ahí, a decir que es una película mala o muy mala va un trecho, porque aunque lo diga mucha gente, la película no es mala, no lo es. Es diferente, eso sí, muy diferente a lo que esperabas. Es simplemente una bocetada en toda la cara que nos da Todd Phillips aparte de la audiencia, la audiencia que se vino muy arriba en la primera, y esto tiene una explicación. Y es que muy probablemente la película ha conseguido exactamente lo que pretendía. Quería reflejar a muchos de los espectadores, y cuanto más la critican, más razón le estás dando al director. El papel de Harley Quinn es una metáfora de lo que representa una parte de la audiencia, y uno sale del cine igual que Lady Gaga sale de los tribunales, de la misma forma, con cara de muy mala leche, se te llevan los demonios por delante. Su personaje rechaza a este Joker cobarde de la misma manera que lo hacemos los espectadores, y también pasa durante toda la película, esperando al Joker más desatado de Gotham, pero nunca llega. Y es que si te paras a pensar en que la salud mental es algo muy necesario, y algo de lo que debería hablarse más y tener más en cuenta, no se puede pasar por alto que la crítica real de la película va por ese camino. Si vemos a alguien como Arthur Fleck, que está siendo machacado psicológicamente día tras día, y denigrado hasta la saciedad, quizá haya que tener cierta empatía hacia un ser que sufre, más allá de pedirle bailecitos, canciones, mucha acción y disparos. Esa es la crítica, creo yo, por donde transita la película. Que a fin de cuentas, somos capaces de machacar a cualquiera en nombre del espectáculo y el entretenimiento. En esta continuación, Joaquin Phoenix no ha podido humanizar más al Joker, sin embargo, aparte de la audiencia, no le interesan los motivos por los que se convirtió en un paria, en un marginado social. Lo que se quiere es dar rienda suelta a una fantasía violenta en la que él cometa toda clase de atrocidades y venga un señor vestido de murciélago a darle una somanta de palos. Y yo lo entiendo, pero es que esta película no va por ahí, es otra cosa. Sin embargo, cuando Arthur Fleck se niega, todos sus seguidores lo abandonan y pasan de idolatrar la primera película a odiar esta continuación. Y esto es exactamente lo mismo que hace Harley Quinn con él. No le gustaba por lo que era, sino por lo que creía que iba a poder ser. Solo faltaba que Joker saliera de los juzgados para empezar a construir esa montañita de destrucción. Pero no. Las cosas no iban por ahí. Esa era otra película que nos habíamos montado los espectadores en nuestras cabezas. Bueno, ¿y todo esto por qué? ¿Había un plan preconcebido desde el mismo final de la primera entrega para que las cosas acabarán como han acabado? Pues no lo tengo claro, pero su director nos arroja algo de luz. Tras la primera parte, Todd Phillips se alarmó al ver que muchos espectadores veían a Joker como un referente o como un modelo a seguir. Nada más lejos de la realidad. Por tanto, alarmado por eso, se dio cuenta de que no se había entendido bien la película. De ahí a que esta continuación directa haya sido concebida con la única intención de aclarar el asunto. Es una crítica social con muchas capas de maquillaje. Por eso no para de ofrecerte, una y otra vez, los mismos recursos de la primera parte. Escaleras, bailecitos improvisados o planos muy parecidos. Y es que el director quiere darte una dosis tras otra de eso que tanto te gustaba hasta que lo acabes detestando. Hasta que te des cuenta de que nada de esto ha sido hecho para que lo tomes como un referente de algo. Incluso para que lo idolatres. Que no, que no. Que Joker es un asesino. Así que con este atrevido final, el director ha ajustado unas cuentas pendientes que tenía con la audiencia. Delante de los espectadores ha puesto un espejo. Y si reacciona con desagrado, es a su propio reflejo. Por tanto, esta segunda entrega de Joker será una decepción. Y tendrá muchas cosas debatibles. Pero tan mala película no será cuando ha logrado justo aquello que se proponía. Es una película que con el paso de los años se verá de otra forma y ganará muchos seguidores. Al tiempo. Como puntos fuertes de la película se pueden destacar sus actuaciones. Joaquin Phoenix y Lady Gaga ofrecen interpretaciones intensas y comprometidas. Y es que Phoenix retoma su papel con la misma profundidad que le valió un Oscar. Mientras que Lady Gaga aporta una nueva dimensión a Harley Quinn. Sin embargo, el personaje de Harley Quinn no está tan bien desarrollado como se esperaba. Lo que puede dejar a los espectadores queriendo saber más. El estilo visual y musical es interesante. La película incorpora elementos de musical. Lo que le da un aire fresco y totalmente diferente. Estas secuencias musicales están bastante bien integradas, no todas. Y añaden una capa adicional de complejidad a la narrativa. Un punto interesante es la profundización en los personajes. La relación entre Joker y Harley Quinn se explora de manera más profunda. Ofreciendo una visión más compleja de sus psicologías y dinámicas. Aunque sí que es verdad que el personaje de Harley Quinn no está lo suficientemente aprovechado. Es una pena, porque da bastante juego. Como punto negativo, podríamos hablar del ritmo y de cierta repetitividad. Y es que el ritmo de la película no siempre es consistente. Lo que puede afectar la experiencia en general. Además, la película es demasiado larga. Con menos metraje tampoco hubiera pasado nada. Lo que está claro es que cuando saquen esta película en DVD, vamos a encontrar muchísimo material extra. Escenas inéditas que no hemos visto en cines y que podremos disfrutar en la versión doméstica. ¿Habrá una versión alternativa? ¿Quizá un montaje del director? Ya veremos. Para ir acabando, las expectativas de esta película han sido exageradamente altas. La primera cinta estableció un estándar altísimo. Y esta secuela puede no cumplir con las expectativas de todos los fans. Especialmente aquellos que esperan una continuación directa del tono y estilo de la original. Joker Folia The es una película que vale la pena por sus actuaciones y su enfoque único. Aunque puede no satisfacer a todos debido a su ritmo y desarrollo de personajes. Sin embargo, si te gustó la primera entrega y estás interesado en una exploración más profunda de estos personajes icónicos, esta secuela podría ser una experiencia interesante para ti. Eso sí, has de saber de antemano que lo que vas a ver es otro rollo. Es una cosa muy diferente. ¿Y tú, has salido decepcionado al ver esta secuela o por contra te ha gustado? Te leo en comentarios.